¿Qué es lo más importante de un jugador de fútbol? Realmente emocionado lo voy a estar cuando esté dentro de la cancha, pero ansioso, con ese cosquilleo que es bueno, realmente cuando aparece ese cosquilleo quiere decir que estás vigente y que el fútbol todavía te sigue gustando. No me gusta hablar de justicia o de injusticia, son decisiones que en su momento se toman y hay que respetarlas, nosotros somos jugadores que tenemos que estar preparados para cuando se solicite. En este momento me han llamado, ojalá tenga la oportunidad que deseo para mostrar. Polémica de naturalizados o no es muy amplia, la verdad solo me remito a ser considerado como mexicano y ser un jugador más dentro de tantas posibilidades que hay. Nosotros tenemos que convencer a todo el mundo, no solo a los que no quieren a los naturalizados en la selección, tenemos que convencer a los que no los quieren, a los que los quieren y a los que los apoyan. Simplemente acá se busca un bien común, no se busca el éxito de solo algunos. Me parece que la idea es que toda la selección salga adelante. Gracias por ver el video.